Sí, correcto. Al final sí hemos llegado a esta situación de temporada. Es verdad que no dependemos de nosotros, pero llegar al final con opciones nos da ese plus para poder creer. Obviamente tenemos que ganar nosotros, que será un partido complicado. Pero bueno, al final también dependemos del otro resultado, pero al final tenemos que sacarlo nosotros. No sé, ¿quín partido esperáis? ¿Quin rival esperáis? Un rival que también no sé jugar a nada, como la semana pasada el Villarrealbechia no sé jugar a nada. No sé, ¿quín partido esperáis? ¿Será inevitablemente mirar a la banca o a algún lugar que os diga qué pasa a Eivisa? Bueno, al final, hablando del rival, será un rival complicado, como ha demostrado durante toda la temporada. Sí que es verdad que no jugamos nada ahora mismo, pero la gente que no ha jugado durante todo el año y a lo mejor tienen la oportunidad de tener este último partido, creo que intentan darlo todo. Bueno, nosotros, ya te digo, que haurem de centrarnos en lo nuestro. Después, si pasa yo, no, de andar mirando una miqueta con va el otro resultado, pero bueno, al final nos hemos de focar en nosotros y lo que pasa en el otro, el otro campo, pues ya pasará. No, al final, ya te digo, nos hemos de centrar en nosotros en el nuestro partido. Ya después, al final de partida, si nos entendemos que si nos adonemos que el que a Eivisa ha guanyado, pues será una alegría enorme, ¿no? Siempre y cuando nosotros guayamos. Haig de ser dolent. A Lleida, como a mínim, desde la banqueta es va a tener muy claro cuando embarcaba el Baradona, ¿eh? Sí, bueno, pero al final dependiendo de nosotros en aquel momento. En esta circunstancia, pues, bueno, es una situación diferente. Bueno, con la primera circunstancia. Haurem de guanyar, intentar guanyar, y lo que pasa por nosotros, y bueno, después ya, le digo, lo que tengo pasado, ¿no? ¿Cuanto hay algún equipo de Eivisa? Sí, confio. Esperem que sí, que intenten, pues, dar la próxima mejor versión. creo que es un equipo que está hecho para asolir y todos los partidos se han afrontado muy bien así que esperamos que facen un buen partido y bueno, porque no ganan A nivel personal, después de la temporada en donde a la temporada que ocuparía la portería una mica tirar una moneda aunque entiendo que los técnicos no lo hacían así pero sí que es cierto que desde fuera se veía claro que no había un titular propiamente dicho, sino que se anaba rotando en esta segunda fase ha quedado claro que Nico Ratti es el porter titular no sé cómo te has sentido y a qué lo atribuéis una mica como valores Bueno, al final los tres porteros trabajan para que el míster decide y que haya de jugar el mejor o que ellos creen que sea en aquel momento el mejor cuando empezamos, nos volvamos a la portería el míster confiaba en Miguel y en mí también y bueno, al final en esta segunda fase he podido jugar yo pero qué te digo al final desde el míster tienes que estar predisposados y trabajar bien pero cuando te estoy aquí aprovechar la oportunidad y bueno, al final del partit del diumenge no sé en el final que ho espereu ja has dit que potser hi ha jugadors que han tingut més minuts que puguin estar al torrent de joc vam veure aquí el partit que es va plantejant es va poder passar de l'empat a zero no sé una miqueta quines són les claus per intentar guanyar intentar ser fideles al nostre plan obviament com sempre ho fem jugar a la pilota intentar sacar el màxim profit del nostre joc i en relació a ells dominar bé les jugades a balón a l'aturat que ells són molt forts i intentar minimizar riscos i bueno treure el màxim profit del nostre joc Més vincs que mai Fúria té col·lors Més vincs que mai Forjant l'agenda